La libertad que debe tener toda mujer, todo chico en este país, la vamos a lograr a partir de la educación. OCC Paz fue elegido como ciudad de aprendizaje por la UNESCO, porque fue el distrito que más obra hizo por la educación en todo el país. Nadie le puede poner techo a sus aspiraciones. Vayan por todo lo que quieran lograr en su vida.